Es obligatorio sufrir siendo persona Es obligatorio angular al pedante Es obligatorio tener bastantes hijos Es obligatorio volver mañana Es obligatorio silencias que hay tumultos Porque pueden echarte del trabajo Si cantas verdades, las celdas te preparan Te preparan el llanto Porque es obligatorio Es obligatorio hacer todo esto Y encima te prohíbe escupir en el suelo Es obligatorio tener mitos Y yo gustosa desobedeco Es obligatorio hacer todo esto Y encima te prohíbe escupir en el suelo Es obligatorio tener mitos Y yo gustosa desobedeco ¡Obrigado! ¡Obrigado a desobedecer! ¡Obrigado! ¡Obrigado a desobedecer! ¡Obrigado a desobedecer! ¡Obrigado a desobedecer!